Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Serrato, pertenezco al SOC, Sindicato Obreros del Campo de Andalucía. Yo vengo de un país donde el 3% de los propietarios poseen el 75% de la tierra cultivable, donde el acaparamiento de tierra por los terratenientes y los fondos de inversión no está sucediendo ahora como en otros países y en otras partes del Estado español, sino que en Andalucía llevamos más de 500 años sufriendo el desalojo de los trabajadores del medio rural. Andalucía tiene 4 millones de hectáreas de cultivo, 800.000 hectáreas de prado y pastizales, 2.600 hectáreas, 2.600.000 hectáreas de terreno forestal y en Andalucía hay 80 familias que se reparten los fondos de la política agraria comunitaria. Solo 80 familias en Andalucía se reparten la totalidad del dinero que viene a mi país. Tenemos una tasa de paro de un 38% de paro. Tenemos un 65% de desempleo juvenil. Tenemos un 40% que vive por debajo del umbral de la pobreza, teniendo una de las tierras más fértiles de toda Europa. Pero yo hoy no he venido aquí a poner más problemas encima de la mesa, sino he venido a dar soluciones. Y nosotros desde nuestra fundación, el sindicato ha peleado por el uso social de la tierra y tenemos varios ejemplos. Nuestro himno, el himno de Andalucía dice, andaluzes levantados, pedís tierra y libertad. Por el sindicato obrero del campo de Andalucía se levantó, pide tierra y sigue pidiendo tierra. Tenemos un ejemplo claro como es el ejemplo de Marina Leda, un pueblo de Sevilla de 2.500 habitantes que durante 10 años de lucha y de dignidad de los trabajadores consiguieron 1.200 hectáreas para ponerlas en producción. 1.200 hectáreas que pertenecían a la nobleza española, a familiares del rey de España y que los trabajadores con sus manos sacaron adelante y no solo cultivaron la tierra, sino que el producto lo transformaron en industria que allí implantaron. Ese pueblo ahora mismo cuenta con pleno empleo. No hay nadie que esté desempleado en el pueblo. Por eso digo que es posible. Tenemos varios ejemplos como una tierra que está ocupada desde hace cuatro años, que se llama Somonte, que tiene 600 hectáreas, que está en la provincia de Córdoba, que pertenece de momento al gobierno andaluz y que quiso venderla al mejor postor, a las empresas privadas y a las multinacionales. Y el Sindicato Obrero del Campo, el mismo día de su puesta en venta, ocupó esa finca. Y allí tenemos a varias personas, a una totalidad de 20 miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores trabajando en esa tierra, con mucho esfuerzo y mucha dignidad y con todos los problemas y todos los palos que nos ponen las ruedas las diferentes administraciones. Pero es un halago seguir reivindicando la tierra en Andalucía. Contamos también con otro tipo de cooperativa, como es una que yo estoy, que estamos llevando ahora adelante en mi pueblo, en Arriate, en la provincia de Málaga, que es una cooperativa de trabajadores sin tierra también, que lo que estamos intentando es, porque en Arriate la concentración de la tierra es pequeña, estamos intentando que las tierras que no se cultivan, los propietarios no las cedan. Y hasta ahora mismo tenemos cinco hectáreas, que las tenemos sembradas de ajos y tenemos siete hectáreas de olivar, que ya este año que entra el 2016 empezará a dar resultados. Tenemos una finca en Jodar, en Jaén, que se llama La Rueda, una finca de 600 hectáreas en un pueblo que registra casi un 58% de paro. Estamos hablando que esa finca, según los estudios que tenemos hechos y el proyecto, puede dar casi mil puestos de trabajo. Esa finca pertenece a una entidad bancaria que es el BBVA, amigo de los del Fondo Monetario Internacional y amigo de los que reparten las subvenciones. Y lo único que queremos, está sembrada de olivos, lo único que queremos es coger esas aceitunas y dar jornales en los pueblos de Andalucía. Y yo creo que todo es posible. Yo creo que tanto tanto en cuanto nos pongamos todos los pueblos unidos, todas las comarcas, todas las regiones, todos los países, desde Mali hasta Nicaragua, desde Nicaragua hasta Andalucía, nos ponemos todos unidos, colaborando, siendo solidarios un pueblo con otro, se pueden ver los resultados como está pasando en Andalucía. Porque tenemos que recuperar la tierra. Tenemos que parar las expulsiones de los campesinos que se dan por todo el mundo. Tenemos que recuperar la tierra para alimentar a nuestros pueblos. Tenemos que recuperar la tierra porque es nuestra forma de vida. Tenemos que llevar a cabo una reforma agraria en el mundo. Porque la tierra es nuestra. La tierra es del que la cultiva. La tierra es como decimos en Andalucía y decimos el SOC desde hace mucho tiempo. La tierra es para quien la trabaja. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Andoni García. Soy la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos del Estado español. Organización, miembro de Vía Campesina. Cada minuto está desapareciendo dos explotaciones en Europa. Agricultores, campesinos que producen alimentos, que cuidan el medio, que preservan la vida en el medio rural, que generan empleo. Estamos asistiendo a unas políticas, política agraria europea y acuerdos de libre comercio, políticas neoliberales, que están generando la deslocalización de la producción, la expulsión de los campesinos de nuestras tierras, de nuestras tierras, de nuestras granjas, de nuestras fincas, que la desregulación que la Unión Europea está teniendo a través de la política agraria, por ejemplo, en el sector de la leche, está trayendo una deslocalización, una expulsión de toda la producción de leche de la cornisa cantábrica y de las zonas de montaña. La Comisión Europea lo sabe y no quieren afrontarlo. ¿Por qué? Porque saben perfectamente lo que están alimentando, lo que están provocando y es que entren fondos de inversión, grandes empresas a ocupar las tierras, a producir para el negocio, no a producir alimentos. Y esto es lo que nos trae también las negociaciones que la Unión Europea está teniendo en este momento, las negociaciones internacionales que se están dando en este momento, tratados del CETA, del TTIP, del TISA. Quieren poner en manos todos los derechos de los ciudadanos, en manos de las corporaciones. Quieren mercantilizar la vida. Quieren convertir el derecho y los derechos en una mercancía. quieren eliminar el derecho a la alimentación. Quieren privatizar todos los recursos naturales. Quieren hacer que esos recursos estén en manos de grandes corporaciones multinacionales. Desde la vía y en alianzas defendemos la soberanía alimentaria. Defendemos que una agricultura y un proceso y que se establezca un proceso hacia la agroecología que construya de nuevo la soberanía alimentaria de los pueblos, de los ciudadanos, de las personas. Que estas corporaciones dejen de intervenir y dejen de ocupar la tierra. Que la tierra es de las personas, que la tierra es de los ciudadanos. Que los alimentos los producimos los campesinos. No los producen esas grandes corporaciones. Por eso, desde la vía campesina, conjuntamente y en alianzas, defendemos esto. Defendemos un proceso hacia la agroecología porque este modelo es el que responde a los retos que hoy tiene el planeta. Retos relacionados con el derecho a la alimentación, con la necesidad del acceso a los alimentos. Retos como el cambio climático, la agroecología, el modelo de agricultura, agroecológico, responde claramente al reto del cambio climático porque enfría el planeta, porque nuestro modelo campesino enfría el planeta. Nuestro modelo también responde al problema energético que tiene este planeta. Porque no es posible avanzar y que sigan avanzando las negociaciones para atraer una alimentación más globalizada, para privatizar los recursos, para que el poder de esas grandes transnacionales se haga con el dominio de todos los derechos humanos. Y rechazamos, por lo tanto, estas negociaciones y en alianzas vamos a defender la soberanía alimentaria y un modelo de agricultura que camine hacia la agroecología como respuesta hoy desde el conjunto de los ciudadanos a los retos que tenemos en todo el planeta. Gracias. Gracias. Hoy, as farmers, we have a lot of struggles and we have a lot of solutions, but we are happy that we don't have to do this all alone. We are working together with a lot of organizations in our campaign of Hands on the Land Taking Action for Food Sovereignty. This is a pan-European campaign which includes education and awareness raising, connecting struggles for food sovereignty across the North and the South because we have the same problems and we also share the solutions. And we do this by putting the voice of peasant farmers, pastoralists, fisher folk, native people of colonialized countries, young and women, and the most vulnerable and marginalized. We put them in the heart of policies. Their voices have to be heard. We do this in a European campaign of 16 organizations. Together we can make the change. So I want to see you all who are going to make the change with us. So farmers, pastoralists, fisher folk, native people, marginalized, vulnerable, don't stand alone because we do this all together throughout all Europe. And also the consumers. We do this all together. More and more join us to help us. Great. And what do we want? Sovereignty! What do we want? Sovereignty! When? When do we want it? Now! Thank you. Hands of the land. Hands of the land will help us. Hands of the land. Hands of the land. Okay. Come back. Hands on the land. Once again, hands on the land. Thank you.